Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Pasto presenta Informativo Municipal Titulares, Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, catalogado Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad Galeras en alerta roja, no se descartan erupciones en próximas horas Solo faltan 24 artículos para culminar análisis del Plan de Ordenamiento Territorial en el Consejo de Pasto 36 estudiantes de la Escuela de Formación Musical de Pasto participarán en concurso nacional de bandas en Paipa Boyacá En deportes, con la participación de los departistas de 8 departamentos de Colombia se dio inicio esta tarde al Campeonato Nacional Sub-23 de Bolo que tiene como epicentro la capital nariñense Informativo Municipal con Erika Mera, Janet Bastidas y Olmedo Bolaños Jr. La Alcaldía de Pasto les da la bienvenida al Informativo Municipal Las autoridades locales expresaron su orgullo ante la UNESCO por la decisión de catalogar el Carnaval de Negros y Blancos como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad No solo Pasto celebra la noticia, Colombia entera se une a la fiesta que hoy se registró desde el suroccidente del país con el Carnaval de Negros y Blancos al ser reconocidos como Patrimonio de la Humanidad Muy orgullosos de ser declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad Este reconocimiento de todas maneras tiene un sustento en un trabajo en equipo hecho con el equipo de Corpo Carnaval, con la Universidad de Nariño, con el Ministerio de Cultura y por supuesto con la Alcaldía Municipal Esta nominación se veía una realidad cuando en el 2001 el Senado de la República prolongó la Ley 706 y lo declaró como Patrimonio de la Nación Esta es una excelente noticia para Pasto Siendo así, el Carnaval de Pasto se proyecta en el mundo tendrá la posibilidad de gestionar recursos y todo esto viene a engrandecer no solamente el Carnaval como tal sino que viene a proyectar a nuestra comunidad nariñense y pastús en el mundo entero Un propósito que hoy quedó plasmado con la gestión adelantada desde la primera administración del alcalde Eduardo Alvarado Santander Es de la mayor importancia el haber logrado esta inscripción en la lista de la UNESCO porque a través del Carnaval se muestra la diversidad ética y cultural del país y se nos abren puertas y oportunidades primero para visibilizar la cultura colombiana en este caso lo que encarna el Carnaval ante el mundo para mostrarle al mundo que Colombia es rica culturalmente y segundo se abren oportunidades y horizontes para conseguir recursos de cooperación internacional que vayan a fortalecer todas las manifestaciones que hacen parte del Carnaval fortalecer a los actores, a los cultores, a los artistas difundirlo ampliamente y sobre todo fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad El Ministerio de Cultura seguirá apoyando el Carnaval a través del Programa Nacional de Concertación anualmente también continuará fortaleciendo el Plan Especial de Salvaguardia recientemente aprobado por el Consejo Nacional de Patrimonio allí debemos concurrir no solamente el Ministerio de Cultura sino la Alcaldía de Pasto, el Departamento y Corpo Carnaval entonces el apoyo seguirá siendo importante y fundamental desde el Ministerio de Cultura para asegurar la perdurabilidad del Carnaval Es un proceso que conlleva más o menos un tiempo de un año se envía el expediente, en este caso se mandó en septiembre del año pasado en primera instancia hay unos expertos de la UNESCO que evalúan el expediente y se dan cuenta de varios factores que tenga una tradición, una historia importante en este caso el Carnaval tiene una historia de más de 450 años que esté cimentado en la comunidad es decir, que la comunidad esté apropiada del Carnaval y que sea la quien lo haga vibrar y vivir en este caso es muy importante plasmar que el Carnaval aglutina más de 22.000 personas y entre otras que tenga medidas de salvaguardia como le comentaba ya existe un plan muy importante para garantizar que en el tiempo el Carnaval se va a sostener, se va a mantener, se va a conservar se van a impulsar todas las manifestaciones y los procesos culturales al interior del mismo y que las comunidades también van a obtener beneficios y una mejor calidad de vida a través del Carnaval ¿Cuántas páginas existen en el país? En el país de esta naturaleza tenemos cuatro es decir, aquellos que están inscritos en la lista de la UNESCO son ellos el Carnaval de Barranquilla el Carnaval de Negros y Blancos la Semana Santa de Popayán y el Espacio Cultural de San Basilio de Palenque No, lamentablemente yo no puedo viajar tengo que ausentarme de la ciudad de Bogotá pero seguramente otros funcionarios del ministerio van a estar acompañando esta gran celebración que nos enorgullece a todos En primera instancia, el estar en la lista es una garantía de visibilidad y de promoción del Carnaval con ello esperamos que el mundo entero reconozca a Colombia a través del Carnaval y que tengamos una mayor afluencia de turistas y que se promueva el turismo cultural estamos esperando, por supuesto, que en la próxima versión del Carnaval este año y en enero del año entrante recibamos mayor número de turistas y que las comunidades se vean beneficiadas de esto Después del anuncio por parte de la UNESCO de considerar al Carnaval de Negros y Blancos como patrimonio cultural intangible de la humanidad algunos gestores de este proceso aseguraron que la tarea viene con más exigencias Más de 10 años recogiendo historia del Carnaval de Negros y Blancos para proponerlo ante la UNESCO como patrimonio de la humanidad bajo algunas exigencias hoy se hizo realidad este título de Pasto para el Mundo Entre la Universidad de Nariño el grupo de investigación y nosotros estuvimos atendiendo estos requisitos estas exigencias y afortunadamente fue bien recibido el requerimiento y por lo tanto estamos en esta gran celebración De ahora en adelante con esta nominación el Carnaval de Negros y Blancos deberá someterse a criterios más exigentes Más exigencias el plan de salvaguardia especial que fue formulado estamos esperando su aprobación establece una serie de planes y proyectos encaminados a custodiar el bien y que los elementos fundamentales si llegan a transformarse no cambian su esencia Hoy el Carnaval se convierte en el cuarto patrimonio de Colombia para el mundo por eso Pasto está de celebración y para ello Corpo Carnaval realizará una muestra representativa de la fiesta este viernes en horas de la tarde en la Plaza del Carnaval ¡Gracias! 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 ¡Gracias!